Es que sí, precisamente es de hoy. De hoy estamos averiguando, el equipo de producción de Danto Candela se encuentra investigando que aparentemente un recurso incubado por doña Nevis González, la mamá de la Cacho, que fue al apelativo, apelando a una de las sentencias de las opiniones de la jueza Sonia del Toro, le fue revocada, le fue delegada, lo que representaría a otro revés de esta familia en su caso que lleva un contrarrestado para tratar de volver a tener la custodia temporera de las niñas, o permanente de las niñas. O sea, doña Ibé. Doña Ibé. Doña Ibé. Ajá, se va doña Andrés Ibé. Ok. El caso es de que estamos investigando los detalles de esos pormenores y mañana, de seguro, tendrá la información aquí completa en Dando Candela. Cuando venían los dos años de CEN iban a erradicar, esto como que se ha enfriado un momento, pero qué bueno que traes esa información, Julio, así que vamos a darle pensamiento a todo esto y a investigar un poquito más.